Para nosotros, para el equipo, que somos cuatro, las psicólogas que estamos en este equipo, en este servicio, es algo totalmente novedoso, o sea que es un desafío y los casos que tuvimos hasta ahora, que han sido varios, la verdad que la gente se ha mostrado muy agradecida con este servicio. Por ahí hay situaciones en que no lo demandan enseguida, pero ya a la semana, capaz que vuelve algún familiar pidiendo, solicitando este servicio. Siempre atendemos de a dos, nunca atendemos solas, y la verdad que es un momento realmente de mucho recogimiento, de mucha amorosidad que hay que tener para con el familiar que está sufriendo. La experiencia es muy buena, muy saludable, ya que la gente, el familiar o los familiares, salen aliviados, muy aliviados, por poder pensar lo que acabó de ocurrir, pueden manifestar su dolor de muchas formas, digamos, pensando y explicando, buscándole una explicación, pero también pueden llorar, pueden callar, y uno está para acompañar, nosotras estamos para eso. Y bueno, es un servicio muy humanitario, muy humanizante, así que, bueno, buena idea de la cooperativa, lo que se les ocurrió. En este equipo también es valioso también aclararlo de que nosotros somos las cuatro psicólogas, pero también en el equipo están las tres personas que están en la guardia, que son Esteban, Gerardo y Sergio, que ellos son los que detectan, son el primer contacto con el familiar, lo tienen ellos, y son los que ofrecen el servicio, y son los que están todo el tiempo comunicados con nosotros. Y la verdad que tienen una sensibilidad muy grande, y nos ayudan mucho también para lo que es la detección de los familiares que sufren, ¿no? Entonces todos formamos el equipo de atención en estos momentos traumáticos y de mucho dolor. ¡Gracias!